¿Qué es la enfermedad de transmisión sexual? Los ministerios de salud dicen que repartiendo condones se puede evitar la infección a grandes poblaciones. Sin embargo, yo quisiera compartir con todos los televidentes y también con ustedes, y quiero saber su opinión, me gustaría que me hicieran un close-up aquí de esta caja de condón. Esta caja de condón es de Estados Unidos, marca Trojan. Y en esta caja dice, los condones de látex intentan prevenir el embarazo, sida y otras infecciones transmitidas sexualmente. Los condones de látex reducen el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, proveyendo una barrera al foco de infección. Sin embargo, ellos no eliminan completamente el riesgo de embarazo y enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué usted nos tiene que decir como ciencia, doctora? Bueno, lo que pasa es que hay dos tipos o grupos de personas en relación al uso de preservativo, llamado condón. Son aquellos que lo usan ocasionalmente o de una forma fortuita y aquellos que lo usan día a día en todos sus encuentros sexuales y que lo usan adecuadamente. No es lo mismo una persona que lo utilice fortuitamente o que muchas veces cuando no tenga el preservativo a mano no lo utilice, pues obviamente en ese grupo de personas las infecciones de transmisión sexual y las tasas de embarazo, pues lógicamente van a estar más elevadas. En aquellos que lo utilizan de forma rutinaria, constante y de una manera precisa y adecuada, porque hay forma adecuada de cómo utilizar el preservativo, ya sea masculino o femenino, entonces en esta sí el porcentaje tanto de infecciones de transmisión sexual como de riesgo de embarazo, pues disminuye. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo aquí una gráfica que me gustaría que la pusieran, que del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos, donde dice explícitamente que el uso correcto y constante de condones de lácteos para hombres reduce el riesgo de la enfermedad de transmisión sexual del SIDA. Sin embargo, los condones no proporcionan una protección absoluta contra las enfermedades. Es así. Y usted también dijo, añado, que por las toallas, la descarga de vaginales, un roce, también puede infectarse una persona. Entonces, realmente el condón, ¿hasta dónde es seguro? Porque tengo en la próxima cartilla, que me gustaría que la pusieran, este actor famoso Michael Douglas, él tuvo un affair, lo que se llama un affair en Estados Unidos, con una vecina, tuvo sexo oral con ella, y contrajo cáncer en la garganta porque la señora tenía el virus del papiloma que da cáncer cervical. Entonces, el condón ahí no funciona. En lo que usted misma dijo, de las toallas, de los fallos catastróficos de los condones, por ejemplo, el condón se puede romper, el condón también se puede rodar, hay un espacio entre el último espacio del pene y el condón donde lo fluido también. Entonces, realmente es como jugar la ruleta rusa. Precisamente ahí es donde viene el tema de una correcta educación para saber cómo se utilizan estos dispositivos, el momento adecuado de cuándo colocarlos, y claro, como bien usted menciona, no solamente el tema de que el pene es el que está cubierto, hay otras partes genitales que quedan al descubierto, y si hay manifestaciones, digamos, por ejemplo, del virus del papiloma humano y hay verrugas que son netamente contagiosas, o úlceras, digamos, de enfermedades como cualquier tipo de proceso ulceroso, el virus herpético simple tipo 1 y tipo 2, o el chancro de la sífilis, por ejemplo, si está en escroto y esta parte, pues obviamente no está cubierta por el preservativo, pues existe, lógicamente puede existir un factor de... Entonces, doctora, el condón no protege. En lo absoluto no, 100% no, no, 100% no. Bueno, entonces darle condón a los hijos es una jugada ruleta rusa, Fabio, ¿qué tú piensas? Ahora escuchando... Sí, sí, realmente hace mucho sentido la intervención suya, porque a sabienda de que el condón no es 100% seguro, entonces sería no usarlo como usarlo a la vez. O sea, el prohibir el uso del condón sería como algo que realmente estaría de más, porque tanto científicamente está demostrado que no es 100% seguro. O sea, que puede transmitir la bacteria, transmitir la enfermedad, como no hacerlo. Pero no es mejor educar, a usted le pregunto, no es mejor educar a una sexualidad sana, al designio de Dios, una sexualidad sana emocionalmente también, que educar a que se puede haber una falla en el condón. No es mejor educar a la castidad. El punto es, y qué bueno que usted toque esa parte, porque no es simplemente prohibirle a los jóvenes. No, yo no estoy hablando de prohibir, estoy hablando de educar. Educar. Son cosas muy diferentes. Educar. Y la iglesia educa. Educar, pero antes de educar, se está prohibiendo usar el condón. O sea, últimamente se han visto un sinnúmero de campañas de que no está permitido para la iglesia usar el condón. ¿Dónde tú leíste eso? O sea, han habido varios medios, han habido varias disputas. Por ejemplo, cuando ahora salieron a relucir de que se estaban regalando condones, de que se estaba promoviendo el uso de condón para evitar las infecciones. O sea, es donde más salen a relucir, por ejemplo, el mismo padre, el que más ataca. Yo entiendo la posición de que se ataque el uso del condón. Pero antes de atacar, primero vamos a concientizar a los jóvenes. Pero vamos a aclarar una cosa. La iglesia no prohíbe, la iglesia enseña. Por ejemplo, la iglesia hizo un estudio científico, y voy a dar la referencia al final, donde se concluye que el uso del condón no protege, porque estamos hablando de los otros fluidos. Y hay enfermedades tan, pero tan serias como la hepatitis C, aunque aquí no le dan mucha importancia, la B, el virus del papiloma humano, que se transmite por los humores o por la descarga, por los líquidos. Y otro asunto muy importante, que me gustaría que lo pusieran en pantalla, todo ahora se hace en China. Si vemos aquí este micrófono, es en China. Eso, más de en China. Todo es chino. ¿Y qué pasa? En Ghana, mandaron a hacer 110 millones de condones a la China, y salieron defectuosos, porque ustedes saben que los chinos ahorran. ¿Qué pasa? Que también, me gustaría que pusieran en Chile, pasó lo mismo con millones de condones. Yo tengo aquí una caja, una caja de condones dominicanos. La voy a abrir. Esta caja de condones, vamos a ver si tiene la advertencia que los Estados Unidos sí le exige a la fabricante de que no protege realmente. Está en español, puede adquirir el condón. No habla nada de advertencia, puede leerlo, doctora. Por aquí no habla nada de advertencia, solamente condones Pante, importado, lo más seguro hecho en la China. Sí, hecho en la China. Bueno, los chinos hay defectuosos. ¿Cómo manejamos eso, doctora? ¿Usted como infectóloga? Claro, lo estoy escuchando y precisamente ahí viene mi comentario. Vámonos con Michael Douglas. Si fue por felación o conilingus, bueno, en este sentido, si fue Michael Douglas que hizo sexo oral a la joven, pues obviamente el conilingus, que no es más que la relación sexual, del sexo oral del hombre a la mujer o de mujer a mujer, puede ser también. Pues obviamente si esta persona tenía virus de papiloma humano, pues existe un riesgo de que con virus de los serotipos que son oncogénicos, o sea, de los serotipos que son altamente prevalentes, infecciones que ocasionan cáncer posteriormente, pues sí, esto se puede perfectamente dar. No es tan frecuente con el conilingus como lo es con la felación, que es el sexo oral que se le realiza al hombre, ¿no? Con el tema específico de cobertura de los condones, hay diferentes tipos de material con lo que se hacen los preservativos. Lo más famoso, pues lógicamente, son el látex. Pero estamos hablando de que el látex, desde los principios del siglo pasado se utilizan condones de látex. Son, digamos, muy asequibles, de fácil creación. Pero, por ejemplo, cada vez que se pone más de moda la utilización de sustancias, sustancias para lubricar con oleosas, con aceites, pues el condón de látex puede romperse, puede quebrarse más fácilmente. Y estas sustancias, pues se utilizan mucho. Hasta el aceite de bebé puede utilizarse como lubricante. O la vaselina con base de petroleum jelly se utiliza también. Pero todas esas bases oleosas, pues pueden disminuir la calidad del preservativo. Y eso es prono a que se pueda romper. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de preservativo, el de poliuretano, que son diferentes, se puede utilizar con oleosos y no sucede esto. Pero hay otros que son todavía más recientes para los que son alérgicos al látex, que son los skinlamps, que es como piel de cordero. Pero esa piel de cordero, que en realidad es un intestino de cordero que se hace, viene enfenestrado, son microfenestraciones, o sea, hoyuelos muy pequeños, del tema de los 1500 nanómetros aproximadamente, y precisamente son buenos para no contraer embarazo, pero las partículas virales, como usted bien menciona, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, pueden penetrar estos hoyuelos. Porque son más pequeños. Estos hoyuelos, los que son condones o preservativos, los skinlamps, que son los de piel de cordero. Aquí en el warning de los americanos, dice que para evitar situaciones con infecciones, se laven las manos, los genitales, los líquidos vaginales, porque pueden infectar. Volvemos al tema, doctora. Los condones, aunque sean de cuero, de vaca o de lo que sea, no protege. Ya ha habido estudios donde demuestran que no protege. ¿Por qué? Porque dos muchachos, uno que está infectado, se besan, tienen laceraciones en la boca, ya se pueden infectar. Entonces, ¿no es mejor educar a la castidad, a una sexualidad sana? ¿Quiénes son los que están educando a nuestros hijos en sexualidad humana? La pornografía. ¿La pornografía está bien para educar a nuestros hijos? Por supuesto que no. Sería bueno, como usted dice. Sí, de ser bueno. Claro que sería bueno una educación hacia la castidad. Ahora, mientras en el mundo exista un término que son los llamados transmisores esenciales, los transmisores esenciales son aquellas personas que tienen más de 50 parejas distintas en un periodo de un año, teniendo relaciones sexuales sin preservativos. Y este tipo de personas, los transmisores esenciales, que son más comunes de los que nosotros nos podemos imaginar, son los que mantienen en una alta tasa de prevalencia todas las infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, yo tengo aquí también unos datos. Por ejemplo, en el 1998, el SIDA, habían 33.4 millones alrededor del mundo. Aquí en América Latina, 1.4 millones. Y si vemos ahora las tasas, en el 2013, hay 1.515 casos de pacientes entre 10 y 24 años al mes en América Latina. Ya estamos hablando de cifras muy altas, escandalosas, que el condón no ha resuelto el problema. El punto es que esto es multifactorial. El tema del VIH no se va a controlar solamente con la instauración del uso del paciente. No estamos hablando solamente del VIH, perdón, doctor. Estamos hablando también del virus del papiloma, que está muy de moda y hay 50 cepas de los mil que da cáncer. Como dio los porcentajes de VIH, les respondía a raíz de ese comentario que usted hizo. Pero claro, obviamente estamos hablando aquí de infecciones de transmisión sexual. Pero el punto es multifactorial. Porque, por ejemplo, con la venencia de un mejor tratamiento, esquemas o regímenes de tratamiento para esos microorganismos que ocasionan infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, vámonos ahí mismo, para el VIH, hepatitis B, hepatitis C, clamidia, sífilis, gonorrea. El tratamiento es muy asequible. Es verdad que para VIH no hay cura, pero el tratamiento reduce la carga viral, aumenta las células de la defensa, los llamados CD4, y mantiene al paciente un estatus en el cual si se lleva de los consejos de su médico, si lleva el tratamiento adecuado, lleva una vida sin mayores repercusiones. Entonces, esto también ha traído a que se socialice un poco más este tema de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto es algo multifactorial. Fabio, ¿tú sabías que de las cifras que yo hablé del 98, 1.4 millones de jóvenes en el 98, hoy en día en América Latina, el 21% de los adolescentes ha tenido una enfermedad venería? El 21% de los adolescentes latinoamericanos. Según yo voy escuchando la información, me preocupa más, y sobre todo como padre, porque en vez de abogar por la prohibición del preservativo, yo entiendo que el enfoque sería educarnos a nosotros los padres, porque muchos padres no sabemos darle una educación de transmisión sexual a un hijo. O sea, a mí no se me educó sobre esa parte. A mí no se me intruyó sobre esa parte. Hay informaciones que mis hijos, yo tengo, por lo menos, que inventármela o entrar a googlear. Así como la iglesia, como usted es la cara de la iglesia, así como la iglesia se opone tanto y aboga por la educación, vamos a educar a la familia primero. La iglesia no se opone, la iglesia enseña. Y precisamente, la iglesia le dice a los padres que somos los verdaderos y lo que tenemos que educar a nuestros hijos en la sexualidad humana. Y por eso, a ustedes que me están escuchando, si eres padre de familia, ¿estás tú educando en la sexualidad humana a tu hijo con rigor? ¿O lo estás haciendo como le enseña la Santa María de la Iglesia, con caridad? ¿Lo estás haciendo con tabúes o con mitos? Nos vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.